Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa, bonito. ¡Ya! ¡Está muerto! ¿Y qué importa? ¡Míralo! ¡Es feliz! Hola, manos y madas, espero estén listos para embarcarse en una nueva y muy navideña aventura a mi lado porque hoy vamos a estar jugando niveles navideños de Super Mario Maker 2. Así es, mis maguitos y maguitas, he estado recopilando unos cuantos niveles navideños por aquí. Tengo una listita más o menos grande, así que vamos a comenzar a darles de una vez a estas locuras hermosas. Vamos a ver, vamos a comenzar con uno que se llama We Wish You a Merry Christmas. Es un nivel musical, por lo que he podido ver. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si es cierto lo que el Pepauri está diciendo. Ahí está, We Wish You a Merry Christmas. Ha sido un montón de gente que lo ha jugado. Es japonés, parece complicado porque solo tiene 2.47% de clear rate. Y arrancamos la Navidad aquí con Marrito Maker 2. A ver, a ver, es japonés, es japonés. Sé que no he estado jugando mucho Mario Maker 2 por aquí en el canal, pero recuerden que prácticamente todos los días estoy jugando Mario Maker 2 en vivo por Facebook. Me buscan como Pepe el Mago en Facebook y ahí me van a encontrar jugando Mario Maker 2. Los letreritos no ayudan mucho, no me dejan ver bien los comentarios del nivel. Le han puesto comentarios en todos lados y estoy ciego. No veo, miren, ese que barbaridad ni me deja observar. No, una desgracia. Vamos a desactivar los comentarios para este nivel, creo. Normalmente ayudan los comentarios, pero a veces te hacen sufrir. Te hacen sufrir, a mucho mejor, pues. Otra cosa, Maripo... Ah, no me está dando cuenta que estoy agarrando un tortugón. ¡Quiero escuchar la musiquita, por favor! Ya, ahora sí, Druidji. Vamos. Me fui al demonio, me fui, fui, fui al demonio. Druidji sin se murió. Y ahora sí, Druidji. Ahora sí, hermano. Ajá. Ajá. Me sofloqueé. Me sofloqueé por no... Por reventar el... El caparazón grandote. Ay, ay, ay. Pau, pau, tararau, pau, 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 pau. Hay un segundo Pau. Hay un segundo Pau que me está arruinando, ¿ah? No sé si se han dado cuenta, pero ese segundo Pau no me deja patear el caparazón. Es un poco extraño, ¿ah? Un poquitín extraño. Bueno, ya entiendo por qué tiene poco, poco porcentaje de clear rate el nivel, ¿ah? Lo comienzo a comprender. Ah, ya, me lo tenía que quedar agarrado. Ajá. Y ya, ok. ¿Qué? ¿Cómo hago ahí? O sea, que está complicado. O sea, ni siquiera es complicado. Es como que es descifrar qué demonios tienes que hacer para escuchar la musiquita. Vamos. No sé yo qué hacer en esta Navidad. A ver, Druidji, ahora sí. Ahora sí, hermano. Agarramos eso, pateamos ahí. Lo tengo que soltar justo ahí. Ajá. Pero no mato al... No mato al... 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 Una locura. Creo que ya sé lo que tengo que hacer, ¿ah? Me parece que ya la tengo. Miren, lo que hay que hacer... En mi parecer es venir acá, golpear esto y soltar al amiguito ahí. Y que rebote y lo golpeas. Ahí está. No seas malo, ese buh. Pero ya la tenemos, ya la tenemos. Uh, qué nivelito, ¿ah? Creo que por eso es el porcentaje. Porque esa parte es medio confusa, ¿ah? La parte de ahí. Pero bueno, qué bueno que ya la sacamos y podemos continuar con nuestras Navidades. Claro que sí. Vamos a correr. Le damos justo en el borde para que rebote y... Ay, me olvidé. Me olvidé. Es que me... Me asusto. Me asusto realmente por esos picudeles de ahí, ¿ah? Ajá. Golpeamos. Z-Jump. Saltamos. Volteretita, volteretita. Uy, me olvidé de saltar. Me fui al demon. Me fui al demon. Tenía que saltar doble ahí. Pero ya casi la tengo. O sea, ya la tengo. Ya está. Ya está. Bonito nivel, ¿ah? Complicado. Pero vamos a hacerlo bien. Ya vamos a hacerlo de corrido. A ver, para escuchar la musiquita. Bonito. Bonito. Se acabó el tiempo. ¿Es en serio esto? No lo creo. No lo pasé. Oigan, no lo pasé. Oigan, se excedió. Se excedió el jueguito. O sea que es recontra. Hiper. Mega. Ajustado el amiguito, ¿ah? O sea, es un exceso ya. Es un exceso de ajustado el nivelito. Uno, dos, tres. Ya, por fin lo pasé. Wow, qué nivelin, ¿ah? No he esperado algo tan complicado para nuestro primer nivel navideño. Pero bueno, ya está. Ya está. Ya está. Vamos a jugar otro que es musical también, me parece. No sé qué tan complicado sea. No he probado ninguno antes de entrar aquí. Así que vamos a ver. Vamos a ver. A ver, ese de acá es Holiday Harmony's Lake Ride. Se llama. Tiene 5% de Clear Rate. No está tan complicado, parece. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal esta hermosura. Es música y mecanismos, ¿ah? Muy importante. Muy importante saberlo. A ver. Ajá. Esa musiquita. No la siento muy navideña, ¿eh? Ahí está. ¡Qué bonito! ¡Qué crack, Druichicín, ¿ah? ¡Qué bonito! Nos guía las moneditas. Muy bonito. No me puedo apurar nomás porque si me apuro mucho, ya la cámara, legando a la cámara y me muero, ¿ah? ¿Este es un villancico o qué es? Es un villancico navideño, ¿no? ¿O qué estamos escuchando? Por favor, pónganmelo en los comentarios. Creo que es un villancico nav... ¿Cómo no doy a dar ese Spin Jam? Creo que es un villancico navideño, pero no soy 100% seguro, ¿ah? A ver, ahora sí, saltamos, bajamos, claro que sí. Buen Spin Uruyampuru ahí. Uf, estoy hoy día con los PP Fails en la punta de los dedos, ¿ah? ¡Qué bestia con los PP Fails el día de hoy! Ya vamos a mi guinchi, vamos a mi guinchi, rebota, claro que sí, hasta era tan fácil como hacer eso. ¡Tan fácil como hacer eso, ah! Checkpoint, entonces, continúa. Y sigue la musiquita. Que no descifro bien de dónde es, me voy al demon, pero no porque soy el Druigi, no porque soy el Druigi. Y el Druigi está preparado para lo que sea, claro que sí, apúrate Druigi que te come la pantalla, 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 ¡qué bonito! Oh, ya está, bonito nivel, complicado, sí, 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 pero bonito, bonito, muy bonito. A ver, vamos a darle a este otro, Xmas Level, Xmas Villas. Perdón, Villa Navideña. Tienen los árboles presentes de Santa, dicen Feliz Navidad, a ver, se ve bonito este de acá, se ve muy bonito y muy sencillo, tenía como cuarenta y tantos por ciento de click rate, así que va a ser un nivel para disfrutar, miren qué bonito ese arbolito navideño hermoso, precioso que hay acá, un Hongauri, un regalito del Santa tal vez para el Druigi que ha sido un buen chico, ha sido un buen chico el Druigi este año y merecía su Hongauri, ¿ah? Merecía su Hongauri y merecía su monedita de 50. Qué bonito, qué bonito. Va a ser un nivel para relajarnos y para vivir la magia navideña, claro que sí, ¿ah? Claro que sí, en cada árbol hay un regalito, ah, miren, le regalaron un Yoshi a Druigi por ser un buen chico, por ser un buen plomero, un buen plomerinchi. A ver, ¿qué tenemos por acá? Hay un Pou, vamos a agarrarlo, claro que sí. Vamos a escalar por acá, qué bonito, bonito nivel, muy bonito, muy bonito. Me llevaré, me llevaré, supongo el Pou, ¿no? Me lo llevaré al infinito y más allá o no, a ver. Pou, para, pou, para, pou, pa. Qué bonita la rebaladera, ganamos biduelitas, más arbolitos navideños con el Yoshi Berto, es una preciosura. Ahora, agarramos el checkpoint y nos fuimos, muy sencillo, ¿ah? Uy, el malévolo, pero traje un Pou, lo matamos, agarramos su llavecita y creo que ya está, ¿ah? Creo que, creo que ya lo, ya lo tenemos, ¿no? El nivelillo, ¿no? A ver, vamos a correr hechos unos locos. Uy, la casita de Santa, a ver, espérense, 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 espérense. ¿La casita de quién es esta? ¿Es acaso la casita de Santa? ¡Oh, la casita del Druigi! ¿No puedo salir? Ah, no, espérense, sí puedo salir. Tranquilidad, mis maguitos y maguitas. Y ese es un arbolote, ¿ah? Mírenlo. Este es un mega árbol de Navidad, ¿ah? Qué buena, oigan, oigan, qué bien este jueguito, o mejor dicho, este nivelito. ¡Oigan, qué bien! Me meto por la, por la, ay, por la chimenea como Santa Claus. Vamos, Druigi, no puedo. Yo no soy Santa Claus, pues. Yo solo soy un payaso, Druigi. ¿Y esta casita de quién es? A ver, vamos a entrar, vamos a visitar las casitas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si nos la ponen ahí. Uy, un sombrerito. Se vendrá un jefe, ya peleamos contra el mini jefe, que era el Bumbunzil, y ahora se viene lo bueno con el jefe suelo. Vamos a ver quién es. Uy, Bowserbertos. ¿Cómo estás, mi queridísimo Bowserbertos? ¿Cómo estás, mi queridísimo Bowserbertos? Se la sabe todas Bowserbertos, pero acá la va a pasar mal, ¿ah? Acá la va a pasar mal, Bowserbertos, ¿ah? Eso sí les puedo asegurar. Se fue al demonio el... Yoshi, no te quedes. No te quedes, Yoshisin. Vamos juntos, hermano. Vamos juntos a nuestra victoria, que tú y yo hemos venido juntos y nos vamos juntos, Yoshisin. Claro que sí. Tenemos nuestra llave suela, con esta creo que ya podemos escapar. Bonito nivel, ¿ah? Bien hechecito, muy bien hechecito el nivel. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Muy bonito, muy navideño, muy navideño, claro que sí. A ver, entramos por aquí. Y con eso, el último regalo navideño, la estrellita de Belén en el tope del árbol. Qué bien, oigan. 10 de 10, oigan, 10 de 10. A ver, este de aquí se llama Hardcore Christmas Platforming. Plataformeo hardcore de Navidad. Tiene solo 1.18% de click rate, así que va a estar complicado. Prepárense, ¿ah? Prepárense que esto no va a estar fácil. Pero lo que sí les puedo asegurar es que va a estar navideño. Vamos a darle. Vamos a darle. Oye, Drowich. A ver, el gorrito de Santa. Hermoso, el gorrito de Santa. El hombrecito de nieve acá, qué buena. Agarraré la flor de fuego, supongo. Ya, ok. A ver, acá saltamos. Ya, ok. Ya, ese es un arbolito navideño bien trolerinch, ¿ah? Bien trolerinch. Pero tranquilos, tranquilos que el Druigi ha pasado peores cosas. El Druigi está preparado para lo que sea, les digo. Para lo que sea, les informo, ¿eh? Vamos a agarrar esta flor de fueguito. Ajá. Y ahora sí. Vamos a dar bien el salto. Vamos a quedarnos ahí nomás. Perfecto. Ya, nos hacemos chiquititos, no importa. Me fui al demón. Me caí en el regalito, ¿ah? Se venía el regalito. Qué bonito, ¿ah? Está bonito el nivel. A pesar de que está complicadito. Está muy interesantón. Muy interesantón. Ya, miren lo que voy a hacer, ¿ah? Voy a subir acá. De la espina. Ah, soy un payaso. Pero creo que esa es la mejor opción, ¿ah? De la espina saltar al regalo. Porque si no, no llegas. De verdad que si no, no llegas. A ver. Ajá. Oh, y es que el daño, el daño me arruina un poco. A un poquitín me arruina el daño. Porque no me permite saltar de forma instantánea. Ya me hice, ya me hice grandecito. A menos que saben que, que suba al, ah no, pero igual por gusto voy a subir al sombrero del, del hombre de nieve. No va a servir de absolutamente nada. Ya me fui al demón. ¡Ya me fui al demón! Ya, a ver, ahora sí. ¡Truichi! ¡Ya, por fin! Dimos el salto. Ok. Tenemos la, 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 la barrita de, de... La candy cane, ¿no? La barrita de dulces. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? A ver. Uy, a los, a los amiguitos de acá. ¡Wow! Eso sí está de locos, ¿ah? Olvídate. Eso está de locos. O sea, tendría que ser chiquito acá, para avanzar, ¿no? Me parece, ¿ah? O sea, para poder entrar en este pedacitito de ahí, en esas nubecitas encima de la cara de Santa, tengo que ser chiquito. Porque por arriba no puedo ir. Y por abajo está complicado, ¿ah? O sea, por abajo va a estar de locos, ¿eh? No voy a poder ir por la barba de Santa. Bueno, me voy a tener que ser chiquito. Y con la misma regresar y, oh, irme al demón. Oigan, complicadito el nivel, ¿ah? Ah, complicadito. No, no, no mentía el 1% de Clear Rate. Vaya que no mentía. Uh, saltamos chiquititos, ya está. Excelente. Ya, y ahora sí tengo que entrar en ese huequito, ¿ah? Ah, tengo que entrar ahí. Tengo que entrar ahí de todas maneras. Esa es la única forma de avanzar. A ver, otro intento. No entro, no entro. Estoy dando mal el salto, ¿ah? ¡Qué saltito! ¡Qué saltito tan navideño y tan sucio a la vez! Ya, Druigi. Ahora sí, hermano, esta es tu chance de brillar. Ah, ahora muy bajito. O muy alto o muy bajo lo estoy haciendo. Pero no entro, no entro. No entro a la nubecita. ¡Uy! ¡Por el amor de santa! ¡Entra, Druigi! ¡Uy! ¡Ah, por fin, Druigi! ¡Jo, jo! Miren qué bonita la cara del santa. Hermosa. Mírenla. ¡Qué precioso era esto! Una maravilla. Una maravilla navideña. Ya, no nos vamos a morir. Druigi, tranquilito. Druigi. Buen salto. Un corazoncito. Una bota navideña. Unas nubesuelitas por aquí. Ya. Y con eso, nivel completado. Complicado, pero lindo. Lindo nivel. Muy bonito, ¿ah? Muy bien hechecito. A ver, este de aquí es navideño. Jingle Bells. Tiene un montón de clear rate, así que es solo para disfrutar, mis maguitos y maguitas. Así que disfrutemos. Disfrutémoslos juntos. Dice que solo caminemos, ¿ah? Que no corramos. Caminemos. A ver, vamos a hacerle caso a este amiguito y escuchemos la musiquita hermosa que ha preparado para nosotros. Walk, dice. Y si corro. Ay, que bonito. Se siente en la navideña en ese nivel, ¿ah? Se respira. Se respira. Pa, 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 pa. Oh, qué bonito. Me gustó mucho. Mucho me gustó. Hermoso nivel, ¿ah? Me encantó. Aquí tengo otro musical. Esta vez es de Frozen, de la canción Let It Go, que es súper hiper famosa. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Acá hay que correr. No hay que caminar, hay que correr, así que vamos a darle a Let It Go, a correr, hermano. Y a escuchar. Qué bonito. Qué bonito. La canción de Frozen. Muy, muy pegajosa esa canción, ¿eh? Corre, dice. A ver. Qué hermoso, oigan. Cuánto demorará a hacer estas cosas, ¿no? Alucinante, ¿eh? Qué buena, oigan. Qué bien. Buenazo. Muy bueno. Muy bueno. Oigan. Qué bien. Nivel superado. Vamos a dejarle su corazón, por supuesto. Ganadísimo el corazón, ¿ah? Re contra ganadísimo. A ver, vamos a darle a este otro que se llama Jump Home for Christmas, dice. Ok. Miren qué bonito ese marrito navideño. A ver, su clear rate está en 5%. Está de sentón. Dificultad normal, diría yo. Vamos a ver qué tal. Jump Home for Christmas. A ver. Salta a casa por Navidad, dice. Ay, ahí casi me bota ese... Ese... Uy, te empujan, ¿ah? Te empujan los... Los buretobills de bolas de nieve. Hay que tener mucho cuidadito con ellos. Mucho cuidadito con estos payasines, ¿ah? A ver, dispara nomás payasos. Tú también dispara nomás payasín. Kabum. Kablam. Qué bonito. Qué bonito. Habrán cosas ocultas en los tubauris, ¿o no? Porque dice que hay como 4 cuartos ocultos, pero... No sé si estén en los tubitos. Ah, me parece que no. Me parece que aquí no es. No, aquí no es. Y acá a ver... Por si acaso estoy buscando. Me gustaría ver los cuartos secretos, ¿no? Muy navideños ellos. Ajá. Flor de fuego. Tenemos... Churururur. Eggpoint. Espérense, acá arriba hay algo, ¿ah? Ahí arriba hay algo a lo que solo podemos llegar con flor de fuego, ¿eh? A ver. Ajá. Arriba hay un cuarto secreto. Vamos a ver qué locura se esconde ese cuartito secreto, ¿eh? Claro. Clarísimo. Que sí. Ya pues, hermano. Me resbalo. Me resbalo. Uy, no. Ese saltito está de orates, ¿ah? Por la resbaladita. Más que nada. A ver. A ver el cuartito secreto. Tienen pixel art. Los cuartitos secretos, se supone, ¿eh? A ver, ¿cuál es el pixel art aquí? ¿Es un Santa gigante? Es un barrito de Mario 1 vestido como Santa Claus. ¡Qué buena! Mírenlo. Buenazo. Buenazo, buenazo. Esos pixel art tardan, ¿ah? Tardan, pero son hermosos. Muy hermosos. Muy bonito. Muy bonito. Ya pues, Druichi. No vuelves a entrar al cuartito, hermano. Está bonito, pero no es para repetirlo, hermano. Ya, bueno. Ahora agarramos el Chururek Point. Y seguimos avanzando, ¿eh? Ajá. A ver, acá hay algo. Acá abajo hay algo, ¿ah? Uy, uy, uy. ¡Qué ratón! Ese bloque oculto bien ratoncito. Un poco trollcini. Dirían algunos. Dirían algunos entre ellos yo. Pero bueno, a ver. Ahora sí, vamos a activarlo primero. Ya está. A ver, acá hay otro secreto. Estamos descubriendo los secretos, ¿eh? Estamos descubriendo los secretuelines. A ver el pixel art de aquí, ¿qué será? ¿Cuál es este pixel art hermoso? Es un árbol navideño. Muy bonito. Muy bonito el arbolito. Muy, muy hermoso. Buen trabajo, Druichi. Hemos encontrado dos de los cuatro cuartitos secretos que tiene el nivel. Veremos si encontramos los otros, pues. A ver, tenemos que escalar por aquí ahora. Ajá. 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 Muy bonito. Saltamos. Saltamos. Espérense. Creo que ya me salteó un cuarto secreto. Me parece que el cuarto secreto estaba por allá. A la izquierda, ¿no? Ah, no. Era moneda de 50 nomás. Todo bien. Todo bien. Vamos a continuar. A ver, saltos acá. Saltos acá. Saltos ajustaditos acá, ¿eh? Uh. Uh. Esos saltos están bien. Uh. Bien. Uh. Ajustadinis, ¿ah? Bien ajustadinis los amiguitos. Ya está. Buen trabajo, Druichi. Vamos a bajar, hermano. Tranquilo. No te vayas a morir. No vayas a perder tu flor de fuego tampoco, hermano, ¿ah? Bueno, acá te dan otra, pero igual. Cuídala siempre, hermanito. Cuídala siempre. ¿Ya lo acabé? Uy, me faltaron dos, ¿ah? No encontré dos secretos. Dos de los cuatro. ¿Y esto dónde me lleva? ¿A un secreto? No. Bueno, ya está. Estuvo bonito. Estuvo bonito. ¿Sí o no? Estuvo bonito. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas. Tengo aún varios nivelitos navideños por probar con ustedes. Así que, si ustedes quieren que hagamos un segundo episodio de probando niveles navideños de Mario Maker, por favor, déjenmelo en los comentarios. Déjenme también sus códigos de niveles navideños. ¿Qué quieren que probemos por aquí? De repente le hacemos otro episodio probando sus bellezas también, ¿ah? Muchas gracias, mis maguitos y maguitas, por haber estado aquí. Vamos a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para Alejandro Rojas, que dice, prueba el Castlevania Symphony of the Night. Un joyón, hermano. El segundo saludo para Marisela Ayala. Pepe, te recomiendo jugar Slendy Tubies 3. Lo tengo pendiente, ¿ah? Y el último saludo va para Pablo Bernal, que en segunda persona vendió. Te recomiendo Mario Maker 2, dice. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo, amados y magas. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.